Y todos quieren por favor sentarse, vamos a sentarnos. Yo soy Cameron Benson, soy administrador de la Agencia del Mantenimiento de Agua y Restauración de Arroyos. Quiero darle la bienvenida a todos ustedes y desearles una feliz semana del arroyo. Este es uno de los muchos eventos que tenemos en toda la semana. Empezamos el sábado y vamos al siguiente domingo. Y vamos a acomodar en los diferentes eventos en el Centro de Recursos del Agua. Hay mucha información acerca de los diferentes eventos que tenemos en sbcreekwick.com. Vamos a darles la información de los eventos que vamos a tener en todo el condado de la ciudad. Tenemos atrás información. Por favor pasen a tomar comida y bebida. Están aquí en la mesa. Yo quiero recordarles que esto no se desperdicia. Estamos aquí. Tenemos los todos los que están aquí. Eso se van a ir al abono. Estoy honrado de introducir a nuestro orador invitado. Neil Graffy es un historiador local y también es famoso por su apariencia en California como Q. Houser. Y él me prometió que él no va a hablar como el señor Houser el día de hoy. Pero es un excelente cuentacuentos y por favor ayúdenme a darle la bienvenida. Yo me olvidé. Mi puntero. ¿Esto tiene un láser? Ah, ok. Muy bien. Bueno. Semana del Arroyo. Cuando me llamaron para la Semana del Arroyo yo pensé que se trataba de algún seminario de ancianos. Y dije, bueno, suficiente sobre eso. Semana de los Arroyos. A todo el mundo le gustan los arroyos. Y cuando yo era un niño los arroyos eran lo más importante en mi vida. Era un muy buen lugar donde jugar. Tenemos locales vacantes en ese entonces. Pero el arroyo era donde uno se podía retirar. Teníamos arañas de agua, animales raros. Era el lugar más lindo y uno se sentía lejos de toda civilización. Entonces comencé a pensar sobre qué son los arroyos. Y pensé, bueno, por empezar, los arroyos son pintorescos. Tengo esta foto de 1910. Es el arroyo de Mission que pasa por el parque Oak. Y hallamos que los arroyos son el objeto de mucha poesía y pintura. Los artistas han pintado los arroyos. En este caso es una fotografía pintada a mano de 1910. Es artístico. También es un recurso de orgullo de la ciudad. Esta es una postal de 1900. Y lo que es lindo de esto es que muestra los recursos naturales de la ciudad. Y hay toneladas de postales que muestran varios arroyos de Santa Bárbara, donde van los excursionistas y los locales. Y los arroyos son un orgullo para la ciudad. Sin embargo, los arroyos también pueden ser malos para la gente. Enero de 1914 hubo una tormenta, nueve pulgadas y medio de lluvia. Y el arroyo de Mission hace lo que hace siempre. Arrasa con todas las casas en su camino. Este es el puente de Cañón Perdido. Y toda esta basura se juntó y se acumuló ahí. Esta es la calle de la guerra. Y el puente colapsó y se derrumbó en ese entonces. Y esto va a suceder una y otra vez. Esto es lo que hacen los arroyos cuando tienen mucha agua. Y los arroyos también son divertidos. Encontré este cuaderno collage por una señora que se llama Shirley Hoover. Y su padre comenzó la escuela de negocio de Santa Bárbara y armó este cuaderno de fotos. Y esto es en 1912. Y su amiga es Lucy Tornow. Si ustedes pueden adivinar dónde vivía Tornow. En la calle Tornow, su padre era Christopher Christophe Tornow. Y tenían propiedad en Mission Canyon, en Plaza del Sol. Y ella llamaba Mission Creek nuestro gran patio. Y eso es lo que dice ahí. En ese entonces cuando podíamos tomar agua de los arroyos. Yo lo hice en 1960 cuando era un niño. Sabía que no se suponía que teníamos que tomar. Y en todos sus cuadernos la llama Mission Creek nuestro arroyo. Y así es como yo me sentía. Era nuestro arroyo. Un poco más de entretenimiento. Shirley Hoover y sus amigos fueron hasta la cima de la cumbre. Y miren la vestimenta que tenían. El señor tenía un sombrero, una corbata, un tapado y tenía un rifle. Y las mujeres tienen faldas largas. Tienen los sombreros y las telas. Y saben lo que se trata escalar hasta la cima. Imagínense lo que era en ese entonces con todo ese equipo. Y también pararon a tomar en el manantial. Esto era muy positivo. Llegar hasta la cima y sabían dónde se encontraban estos manantiales. Y tomaban esta agua potable y fresca y fría de la montaña. Y eso se trata. Se trata del agua porque no importa donde uno vaya. El agua es vida. No se puede vivir sin el agua. Y eso es lo que Santa Bárbara ha sido toda su vida. Constantemente ha sido una búsqueda de agua para mantener a la comunidad en crecimiento. Vamos a volver a los primeros que se quedaron aquí. Los Chumash. Este mapa representa los pueblos Chumash a lo largo de Santa Bárbara. Ahora, estos son miles de años de pueblos. No todos estos pueblos estuvieron, convivieron a la vez. Pero sí tienen algo en común. Todos, oh, disculpe, salga de ahí. Todos se encuentran cerca de cauces de arroyos. Porque donde hay agua, hay vida. Pueden tomar el agua. Hay pescados, hay animales. Hay vegetación. Entonces, esto es el recurso para todo lo que necesitaban. Yo sé lo que están pensando. Neil, ¿qué pasa con el pueblo 26 en el medio de Santa Bárbara? No hay ningún arroyo ahí. ¿Qué hacían ellos ahí? Bueno, sucede que había un manantial. Y sabemos cuál era ese manantial. Es la manzana 700, a la altura 700, donde se encuentra Paseo Nuevo. En 1920 se excavó y el sótano se llenaba muy seguido. Eso era porque el manantial seguía ahí presente. Y sabían que había una tribu, Chumash, que se juntaba en ese manantial. El otro lugar que es interesante es aquí en Goleta, en la avenida Fairview. Lo que hoy es la avenida Fairview, el pueblo número 65. No hay ningún arroyo y no hay ningún manantial. Y yo dije que por ellos eran una tribu que especulaba y estaban esperando ese local de Target para que abriera. Así que querían ser los primeros en tener esa propiedad. El padre Junípero Serra, 1782, estaban construyendo el presidio. Y el padre Serra había ido a Santa Bárbara por lo menos tres veces antes de 1772 y conocía el área. Cuando le dijeron que iban a construir un presidio, él y las tres misiones de los canales, él no tenía grandes expectativas para Santa Bárbara. Él dijo el 15 de abril de 1772, vinimos al sitio donde el gobernador había seleccionado para el presidio de Santa Bárbara. Y en mi opinión humilde, no era apropiado para un presidio ni para una misión. Y dijo que Santa Bárbara, este lugar, tiene muy poca agua. Así que no tenía grandes expectativas en cuanto a su potencial. Sin embargo, los españoles construyeron el presidio aquí en 1772. Y ellos tenían una idea diferente para lo que se iba a usar el agua. Para los Chumash, ellos iban donde estaba el agua. Los españoles iban a tomar las cosas de manera diferente. Tenían ganado que tenían que alimentar y iban a cultivar. Así que ellos tienen un plan totalmente diferente para cómo distribuir el agua. Necesitaban también el agua para bañarse y tomar. Pero construyeron el presidio donde no hay ningún arroyo, en el medio de la nada. Y eso era más que nada para protección. Están más o menos a una milla del mar. Así los cañones de los barcos no podían alcanzarlos. Las planicias de Santa Bárbara sí podían ver a los enemigos viniendo de cualquier dirección hacia ellos. También a un lado se encuentra la parte baja de Santa Bárbara. Y eso era una zona pantanosa. También era un impedimento para cualquier fuerza que quisiera venir en contra de ellos. Pero ¿qué hacían cuanto al agua? Así que vamos a retroceder un poco. Este es el mapa de 1850. Pero quiero que ustedes borren las partes de Santa Bárbara que están presentes aquí. Y solamente miren las formaciones naturales del agua que cruzan. En 1779 fue la primera expedición por tierra que pasaba por California. Ya habían venido de Baja California hasta San Diego y fundaron la primera de las misiones en el presidio. Y estaban en camino hacia el norte para fundar Monterrey. Conocían donde estaba desde los barcos, pero nunca lo habían visto desde la tierra. Así que estas expediciones pasaron por Santa Bárbara. Y al llegar aquí, el padre Juan Crespis, que escribía los diarios de las expediciones, dijo que con dificultad pudimos cruzar un gran estuario que penetró tierra adentro. Y pasamos varios pueblos de indios. Y cerca de nuestro acampamento encontramos un lago que no es de temporada, pero tiene un manantial en el medio. Este pueblo lo llamamos Laguna de la Concepción. Ese fue el nombre de Santa Bárbara por los próximos seis años. Era la laguna y eso era porque esta cosa aquí con forma de riñón que ustedes ven, eso era un estanque de agua fresca o un lago pequeño. En español se llama Laguna y de ahí viene el nombre para Santa Bárbara, la laguna. El estuario, por supuesto, era toda esta zona pantanosa por aquí. Y el pueblo indio se encontraba al frente, donde hay varios manantiales y termas de agua sulfúrica. Y aquí está el presidio que se construyó alrededor. Y yo pienso, ¿qué es lo que hacían para conseguir el agua? Todos los arroyos estaban aquí. Esta área aquí está en una elevación más baja. No pueden alcanzar al agua. Tienen que bajar, agarrar el agua en baldes y traerlo. Pero sí hallamos que escribieron que habían construido un acuaducto hasta el presidio. Y da más o menos una distancia. Así que el primer proyecto de agua de Santa Bárbara fue un acuaducto de la parte oeste, llevando el agua del arroyo de Medellón hasta el presidio. Pero incluso esa era una mala idea en cuanto a protección. Porque si hay una compañía extranjera o los indios hacen una emboscada, todos los que tienen que hacer es cortar el acuaducto y cortarles el agua. En 1786, un capitán británico, George Vancouver, vino a Santa Bárbara. Y cuando paró, necesitaba víveres. Le pidió al comandante que le diera provisiones. Y lo enviaron a la costa, donde estaba el pueblo de los Chumash. Y donde estaban los manantiales de agua sulfúrica. Eso es entre la calle Bath, Chapala, Montecito y el océano. Esa es la zona a la que habían ido. Y hallaron que habían cavado varios pozos, pero el agua era pobre. Pero sí pudieron encontrar un manantial que los españoles no habían explotado. Entonces llenaron sus cascos de agua. Y notaron que en el presidio en sí había un pozo de agua buena. Así que dentro de las paredes del presidio había un pozo hecho a mano. Piensa en lo que se trataba de cavar la tierra de Santa Bárbara con una pala de 1800. Lo que sea que tenían era lo que traían en sus espaldas y lo que traían a sus hombros. Tarda un año en traer provisiones a Santa Bárbara. Así que tienen esta pala. Y la fuerza que tenían en sus manos tienen que hacer que funcione. Hacer un pozo en el piso de Santa Bárbara. Cuatro años después se fundó la misión de Santa Bárbara. Y parece que la misión de Santa Bárbara se ve como la que tenemos hoy. Pero de hecho tomó varios cambios antes de que terminaron con la fachada que tenemos hoy. Esto es un dibujo de Russell Lewis y muestra la misión de 1776. En ese entonces la misión no tenía un recurso de agua. Tenía el arroyo de la misión. Es la razón por la que lo construyeron ahí. Número uno, había muchas rocas y las rocas era un material pedregosa. De ahí la calle pedregosa. Lo construyeron por todo el material de construcción. El arroyo de misión estaba atrás. Pero no tenían agua que fluía hacia la misión. Y los padres en el 76 se quejaron de que uno de los problemas de Santa Bárbara es que en el verano los arroyos se secan. Y con gran esfuerzo tienen que sacar agua del arroyo de la misión. Y tarda mucho y pesa mucho entre el agua de vuelta a la misión. Así que decidieron en vez de depender de Dios para que les envíe lluvia, iban a tomar el asunto en sus propias manos. Y esto comenzó el primer proyecto real de agua en Santa Bárbara. Lo que hicieron fue, fueron hasta los jardines botánicos de Santa Bárbara que quedan en una milla y construyeron una represa. Estos son los monjes franciscanos y su trabajo es cuidar la represa y asegurarse de que el agua fluye correctamente. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué tiene esta represa tan grande y solo pasa agua por abajo? ¿Cómo van a mantener el agua en esa zona? Bueno, el secreto es que durante la mayoría del tiempo del año hay vigas que se ponen ahí para retener el agua. Y antes de que vengan las lluvias del invierno, cual sea el momento oportuno, quitan esas vigas y todo el limo y la basura que se juntó durante los años fluye a través de la apertura y vuelven a crear su cuenca. El problema de las represas es que se llenan de limo y se pierde el flujo de agua. Entonces esta es la parte de atrás en los jardines botánicos. Y vaciaron toda el agua. Si vuelven hoy no lo van a reconocer porque es completamente lleno de limo y está todo cubierto. Enfrente de la misión tenían más servicios de agua y más proyectos. Tenían una reserva aquí con un molino, el agua pasaba por el molino para ocuparse de las necesidades del molino. Había un acueducto que bajaba la reserva hacia la misión. Esta casa de filtro está ahí si suben por la calle Mountain Drive. Otro acueducto enfrente y... Uy, disculpen. Tengo que tener cuidado con los dedos, aquí con los botones. Así, el tránsito puede pasar hacia Mission Canyon. Y en 1870 se veía así. El acueducto estaba por arriba y había un arco donde se podía pasar por abajo. Y el puente está del otro lado. Lo que hoy se llama Laconia Park. Y esto desapareció en 1870. La leyenda dice que había un granjero que tenía una pila de heno y no podía pasar el heno. Así que destruyó el arco para que su heno pueda pasar. Es una buena leyenda, pero me puse a pensar, primero, ¿de dónde venía este granjero con tanto heno? Porque eso no es una zona donde se cultiva el heno. También eso no era el camino principal para la ciudad. Tendría que haber bajado por de la Vina, si estaba en la zona de Goleta. Y también pasar su camioncito por ese puente. Ese puente se hubiese derrumbado. ¿Qué tipo de herramientas tendría un granjero que le permitiera destruir y romper todas estas piedras? Sería más simple subir por la calle de la Vina hacia la ciudad. Así que no compro la historia. Sin embargo, el arco fue destruido para 1880. El proyecto estaba terminándose y este pertenecía aquí. Y estamos viendo actualmente la reserva. Y donde estaba, iba a establecerse en la futura calle. Está la misión y toma cuidado. Viene hacia la parte de abajo en esta área. Y tenía este proyecto grande en donde tenía mucha agua y se podía desarrollar muy bien en la misión. Entre tanto, en Santa Bárbara, si querían agua, tenían que compartirla con los vecinos. Y también podían ir hacia abajo, a donde estaban los manantiales de la guerra. Esto es en lo que estaba en ese entonces, en la propiedad de la guerra. Y podían hacer ahí su lavado. También tenían los negocios de Santa Bárbara. Empezaban a hacer y traían las carretas a la ciudad. Y repartían el agua. Esto es el abastecimiento del agua en ese entonces de Santa Bárbara. Actualmente está bajo el departamento de parques de Laguna y Oliva. En la siguiente fotografía, en donde estamos en el año de 1850, estamos viendo y estamos produciendo las estacas. Y aquí estamos viendo los mapas en donde estaban construyendo los bloques. Y lo que estamos viendo aquí es Laguna. ¿Cuál es la calle que creen que está corriendo en el viejo arroyo? La calle de Laguna. Esto estaba restaurando. La calle de Laguna es la parte más larga de Laguna, en el lado del este. Y estaba también el estero. Y corría hacia el área principal. Y la familia de la guerra es donde tenían sus jardines de vegetales en su propiedad. No de la guerra. Los jardines no son ese tipo de personas que quieren comprar este libro de 1855. Y esas calles venían de ahí. Y como la otra persona, la propiedad en esa área. Y de nuevo, la calle de Misión venía de este lado. Y también lo que noté en los mapas muy seguido es que el arroyo paraba ahí donde había un edificio grande. Los edificios están flotando. Estaban llenándose de agua y traían mosquitos en su ciclo natural. Y en ese entonces, los periódicos estaban mencionando la extensión del arroyo bajo. Y que iban a, en ese entonces, y lo que estaba pasando es que algunos ciudadanos los pusieron y los dinamitaron y los explotaron. Eso no puede ser actualmente en estos tiempos. Ahí tiene alguna razón de ser. En 1860, Santa Bárbara finalmente tuvo una chance de tener agua. Un hombre llamado Guillermo Carrillo tuvo el derecho de la legislatura de California para mantener las cañerías para la ciudad de Santa Bárbara. Era el tazador de la ciudad y era un derecho de 50 años que se le otorgó. Guillermo aparentemente no hizo nada al respecto porque para 1870 la población de Santa Bárbara había duplicado. Y estábamos en unos 300.000 personas en Santa Bárbara y aún recibían agua del arroyo de la guerra y de pozos hechos a mano. Tienen tres periódicos. Todos se quejaban que Santa Bárbara era una comunidad que crecía y necesitaban agua. Así que viene una nueva compañía que se llama Santa Bárbara Water Company. Tres hombres, uno de ellos era Samuel Brinkerhoff, de donde viene la calle Brinkerhoff. Y su plan era tener una represa en San Roque junto al arroyo Burro y juntar toda esa agua y que vaya hacia Santa Bárbara. Bueno, pasaron dos años y nada sucedió. En 1872 los papeles informaron que había otro tratado, una compañía Santa Bárbara Water Company, tenía el mismo nombre y otra gente y tenía un acuerdo con el obispo de California que controlaba toda la propiedad católica. Y su trato era que iban a mantener todos los acueductos y las reservas. Y a cambio, los franciscanos iban a tener uso eterno del agua. Y las hermanas de Caridad en la calle de Lavinia también iban a tener acceso eterno al agua. Era una situación que todos ganaban. Y toda la gente firmó el pedido, todos los negocios en State lo firmaron. Todos necesitaban agua y esto no lo lograban. Pero no contaban con este señor. Este es Charles Hughes. Y Charles Hughes es uno de los grandes caracteres de personajes de Santa Bárbara. Es muy interesante leer sobre él y lo disfruto mucho. En este caso, él fue hasta la compañía y dijeron, disculpen, pero ustedes no tienen el derecho de poner ninguna cañería en Santa Bárbara. Yo compré esto de Guillermo Carrillo por ser 50 dólares y ustedes no pueden hacer nada, salvo que lo hagan a través de mí. Fueron al consejo, el juez Charles Bernard los representó y dijeron, tenemos una lista de pedidos. Todos la firmaron, vamos a poner cloacas y cañerías. Y Charles Hughes, él era un abogado y él dijo, bueno, saben que pueden tener firmas y pedidos para cualquier objeto. La gente va a firmar cualquier cosa sin pensar en lo que realmente se trata, lo cual sucede hoy. Si se dan cuenta en cada votación, cada elección, la gente vota y firma por cosas ridículas. Así, la ciudad y el consejo estuvo de acuerdo con Hughes y la compañía estaba furiosa. Aquí está el trato. Él puede poner todas las cañerías que quiera. Depende de la corte de civil si alguien tiene el derecho exclusivo de poner estas cañerías y no es su derecho. También quisiera agregar que Charles Hughes era la fiscal de la ciudad. Así que me pregunto si hay algún tipo de conflicto de interés viniendo de esa parte de la ley. La compañía de Santa Bárbara Water Company ignoró a Charles Hughes y el consejo y fueron a la misión. Abrieron dos millas y medio de acuaducto, reconstruyeron la reserva y comenzaron a instalar cañerías. Así que finalmente Santa Bárbara tuvo un recurso, una fuente de agua confiable. Y entrando en 1886, la población se duplicó una vez más o se triplicó de lo que era en 1860. Y había mucha emoción porque iban a traer las vías a Santa Bárbara. Se compraban y vendían las propiedades de un día para el otro. Iban a traer las vías y iba a ser un momento de auge para la comunidad. Santa Bárbara dependía, toda esta población, lo que daba el arroyo de la misión. Y un grupo de hombres se juntó. Hay un artículo en el periódico, es decir, una nueva compañía, se llama De la Guerra Garden Spring Company. Y estos tres hombres iban a hacer algo en cuanto al manantial de ese lugar. Y yo leí en los documentos de la sociedad anónima, iban a desarrollar, distribuir, comprar y vender propiedad, manufacturar y vender hielo. Y preservar frutas, comida y tener un negocio de manufactura. Esto suena muy bien. Tienen muchísimos miles de dólares de apoyo. Tienen un muy buen nombre. Tienen un muy buen plan de negocios, pero no tienen tierra y no tienen agua. Revisando los documentos de la sociedad anónima, averigüe que cuatro días antes de que se forme esta compañía, Isaac Fisher, uno de los propietarios y el otro principal también, el primero compró la propiedad de la familia de la guerra, nueve acres y medio. Y un par de días después vendió una porción de eso a su socio, Sr. Corkins. Y dos meses después, ambos hombres le vendieron su propiedad a su propia compañía de la guerra Garden Springs Water Company. Había gato encerrado en los movimientos de esta compañía. Sin embargo, esta nueva compañía tenía los de la guerra Garden Springs. Ellos averiguaron que había más agua aquí que subía a la superficie. y construyeron este dique de 17 pulgadas de grosor y comenzaron a construirlo. Y el peso solo comenzó a hundirlo porque era una zona de lodo. Llegaron más o menos a 40 pies y trajeron una bomba a vapor para excavar incluso más. Y pusieron mejor piso y aquí el agua empezó a surgir por la punta de este caño. Pero no había suficiente presión para llevar esta agua a la ciudad. Eso seguía siendo un problema. Dijeron, no hay problema lo que vamos a hacer. Tenemos una bomba a vapor y vamos a mandar esta agua a la ciudad. Tenemos suficiente agua, necesitamos la presión para hacerlo. Y la bomba a vapor lo va a hacer. Algo interesante que sucedió en diciembre de ese año. El periódico informó que la compañía de agua iba a enviar agua a la ciudad. Pero la primera entrega de agua iba a ser enviada hasta aquí. A un lugar que se llama Holly Heights. Que era un pedazo de tierra absolutamente sin valor. De hecho se llamaba Holly's Folly porque el señor Holly compró esta propiedad sin ningún tipo de valor. Y Walter Holly vinieron a Santa Bárbara en 1886. Compraron propiedad incluyendo la Riviera. Desarrollaron y urbanizaron en State. Y dos edificios siguen allí. El edificio Holly de la parte de arriba y la parte sur de State. Donde está Victoria Court. Los edificios siguen ahí desde 1887. Y hicieron una compañía que se llama Santa Barbara Developing Company. Compraron mucha tierra y también compraron una mansión donde se encuentra la escuela Roosevelt. De su familia vivía ahí. Compraron esta propiedad también en la zona del Arroyo de la Guerra. Y se lo vendieron a la compañía de la Guerra Water Company. Dos meses después hubo otro aviso en el periódico. Y esto era un artículo pequeño. Pero sucedió que hay una nueva compañía de agua de Santa Bárbara. Que era el Santa Barbara Water Company. Que pertenecía al George Canfield. Y fusionaron con la compañía de Garden Spring. Y el Santa Barbara Development Company. Así que una entidad era el propietario de todo el agua de la ciudad. Y la ciudad estaba desesperada. Un monopolio controlando todo el agua. Ellos no estaban contentos. Mientras tanto, Santa Bárbara estaba cambiando drásticamente de los 1800. Santa Bárbara, un señor, Charles Mulder, pasó por Santa Bárbara. Y él había ido a California hablando sobre las cosas grandiosas de Santa Bárbara. Y este es uno de los lugares que él creía que era el mejor lugar para un balneario o para un spa. O sea, tenía aire puro, agua pura y cualquiera que estuviese enfermo debería venir aquí. Así que Santa Bárbara comenzó a tener una reputación, buena reputación para hacerse un balneario. Y ellos construyeron el Hotel Arlington, el primer hotel de primera clase de Santa Bárbara. Y básicamente si uno estaba enfermo y tuviese dinero para viajar hasta el oeste, tenía el dinero uno para quedarse ahí también. Y las familias que venían con estas personas hallaban que Santa Bárbara era un lugar muy lindo. Entonces desarrollaron un ángulo turístico. Arlington dijo, hagamos lo mejor de esta situación. Hallemos lugares de interés y cosas para que la gente haga mientras que están en Santa Bárbara. Solo se pueden sentar todos los demás. Pueden viajar y hay muchas cosas interesantes. De hecho les puedo hacer unas diapositivas de todas las cosas que estaban disponibles en ese entonces que siguen disponibles hoy. Y lo más importante era Chinatown. Por supuesto, ¿quién perdería la oportunidad para ir a los jardines orientales y tener un Mai Tai de Willy? Eso estaba en la lista de todos como sigue estándolo hoy. Más a nuestra historia, hallamos que ir a los diferentes cañones, pero también el Mission Canyon porque van a las cascadas Fern. Miren a las vestimentas que usaban estas personas. Uno no manejaba un auto hacia ahí arriba. Uno caminaba de la manzana de 1400, la altura de 1400 de State hasta la cima de Mission Canyon. Y miren qué calurosa que es su vestimenta. Y llegaron a un lugar donde todos amamos, Seven Falls en el Cañón Mission. Y creo que no solamente la idea de llegar hasta ahí, sino ¿quién tomó esta foto? Porque esas eran cámaras pesadas y estaban usando placas de cristal negativo. Así que piensa en lo que se trataba de encargar esta máquina hasta allí. Uno camina más o menos una hora para llegar hasta Seven Falls. Esta gente venía del centro para llegar hasta allí. Era muy lindo en ese entonces y sigue siendo muy lindo. No somos los únicos que habíamos descubierto estas grandes características. Teníamos también los baños de azufre en el área de Montecito. Y también teníamos los arroyos y los manantiales de agua caliente y de agua fría. Y estaban viendo también lo que los indios hicieron. Y también pueden ver al hotel de Hot Springs. Y se podían quedar en la noche si así lo deseaban. Y estaban tratando de curar indigestión, reumatismo, neuralgia, insomnia, algo que todavía no puedo pronunciar. Y eso es lo que estaban haciendo en los manantiales de Montecito. Verónica, Santa Bárbara, todo estaba reclamando acerca del sabor del agua de Santa Bárbara. Y esta agua, en ese entonces, Santa Bárbara estaba mandando agua en todo el mundo. Y era famosa por el manantial del agua medicinal Verónica. ¿Dónde creen que estaba ese lugar? Verónica Spring. Ahí por las pocitas. Y las pocitas quiere decir pequeños manantiales. Y estaban ahí. Y eso fue lo mejor. Amigos. Tienen indigestión, reumatismo, neuralgia, problemas de estómago, hígado, riñón, sangre, vejiga. Están sufriendo de úlceras o erupciones. Verónica Spring. El agua saludable puede tomar cuidado de ello y mucho más. Estaban diciendo dos palabras para usted. Las personas de determinada edad no sabían exactamente lo que significaba. Pero Verónica Natural, el agua. Eso era lo que permitía hacerlos sentir bien. A veces estaban moviéndose. En la propiedad de Verónica Spring habían hecho un kiosco para que pudieran probar el agua. Y a veces decían si el agua no sabía bien, no era el agua. Es que hay algo tenías en tu boca. Entonces decían que tenían que tomar el agua. Y después cuando ya supiera bien, entonces estaban curadas. Esta es una gran historia de una persona que era muy desagradable y tenía, estaba muy fastidiosa en el hotel. Y entonces una vez fue a donde estaban los manantiales de Verónica y ella tomó un vaso de agua y luego dijo, quiero un segundo. Y las personas le dijeron, no, 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 no puede tomar un segundo. Es un error. Ella no, a ella no se le iba a negar y las personas, ella había tomado muchas de las aguas medicinales. Y la persona tomó un segundo vaso y luego un tercer vaso y luego le dijo que la llevara de regreso al hotel. Y decían que su estómago estaba haciendo muchos ruidos y que estaba golpeando cada una de las piedras en su regreso. Ok, ahora volvemos a la guerra del agua. La ciudad estaba preocupada sobre la compañía de Santa Bárbara que tuviese los derechos exclusivos a toda el agua de Santa Bárbara. Y trataron de hacer cosas para desarrollar más agua para la ciudad. Pero eran reuniones, audiencias abiertas y los ingenieros se acercaron a la ciudad. Ya dijeron, encontramos un buen lugar en el Cañón del Norte, desarrollamos un acueducto y traer el agua a la ciudad. Bueno, tenemos que tener medidas para ponerlo a elecciones. Pero antes de hacer eso, la compañía de Santa Bárbara iría y compraría toda esa propiedad y toda la propiedad alrededor de la reserva. Así que impidieron que este proyecto progresara. Ahora, si miren este mapa, todo lo que está en púrpura pertenece al Santa Bárbara Water Company o el juez Canfield y sus socios. Aquí están los manantiales de Mission Canyon. Este es el Cañón Rattlesnake. El Cañón Cold Spring. Todo lo que está en púrpura era de Santa Bárbara Water Company. También pueden ver estas líneas en rojo que marqué en este mapa. Esos eran túneles de agua. En ese entonces pensaban que las montañas eran como esponjas gigantes que retenían toda esta agua adentro y juntaban un grupo de gente, un poco de dinero, perforaban la montaña y podían liberar el agua. Así las huertas y las granjas de Montecito podían recibir el agua de estos canales. Pero un hombre llamado Eugene Sheffield donó esta parte en verde aquí a la ciudad de Santa Bárbara. El señor Sheffield ya tenía un túnel de agua en su propiedad. Y esto en el 1896 se dice Cold Spring Trail. Así que en ese entonces el camino de Cold Spring ya era muy conocido. Y aquí, si van a esta zona, pueden encontrar ese túnel aún el día de hoy. Le dio esa propiedad a la ciudad, terminaron el canal y empezaron a enviar agua a la ciudad de Santa Bárbara. Entre Sycamore Canyon y Barker Pass en Barker Hill hay una reserva que pertenece hasta el día de hoy en la ciudad de Santa Bárbara. Y de ahí traían el agua en 1890 y hoy sigue en funcionamiento. Finalmente tuvieron un poco de ventaja sobre la Santa Bárbara Warren Company. Cuando la ciudad quiso pasar medidas de los bonos para poder seguir a cabo con este proyecto, los votantes lo votaron en contra y cuando llegaba el momento de votar, venía la lluvia y la gente lo votaba en contra porque no le importaba. Pero en 1890 hubo dos sequías extensas y finalmente los votantes tuvieron suficiente y pasaron esta medida por 200 mil dólares. Y esto iba a excavar un agujero en Mission Canyon para buscar el agua. Ahora, lo que yo entendí, esta medida de la ciudad, la gente no entendía lo que hacía esto. Ellos creían que iban a excavar otro túnel y sonaba como una buena idea. La idea real era que iban a cruzar 3.7 millas de un lado de la montaña al otro y salir en el río de Santa Inés. Y ahí construirían una represa para retener el agua y pasarla a través de este canal. Si esta historia es real o no, no sé, pero esa es la impresión que yo recibí, que los votantes no entendían la gravedad de lo que se estaban involucrando. Así se veía en 1903 y primero tienen que hacer un camino hacia donde va a estar el canal. Así que estos hombres estaban construyendo la calle. ¿Cómo creen que llamaron esa calle? Channel Road. Aquí están ellos en Channel Road y comenzaron a excavar dentro de la montaña. Y esto no era un buen momento. Llegaban siempre a acumulaciones de agua, llegaban a acumulaciones de gas hidrógeno y ponían vigas. Y las vigas se pudrían por el gas hidrógeno y los mineros se volvían ciegos. Solo pueden estar en la mina una hora a la vez para que no se volvieran ciegos. Y lo que me gusta de esta foto, no sé por qué la tomaron de esta manera, pero ahí están todos los hombres juntos. Y esta es la misma foto luego de que salen los hombres. No sé si se vaporizaron por el gas hidrógeno, que es lo que estaban tratando de demostrar. Pero pueden ver que no hay mucho espacio para ponerse de pie. Y pueden ver el agua caliente y el gas. Y también llegarían, por ejemplo, acumulaciones de agua. Y el agua empieza a desbordarse. Una persona que estaba tratando de poner dinamita. De repente encuentra uno de estos acumulaciones de agua y no podía continuar. Así que tenían que sacar el agua para poder continuar. De hecho, en 1905 salió tanta agua del túnel, solamente después de un año de excavar, que tuvieron que llevar esa agua a la ciudad. Y por primera vez Santa Barbara tuvo más agua de lo que necesitaba. Había tanta agua que salía del túnel que la ciudad ganó 300 mil dólares. Esa es la primera vez que la ciudad tuvo ganancias sobre un proyecto que hizo. A medida que el túnel se hizo más profundo, desarrollaron mejores maneras para que lleguen los hombres. Tuvieron unas vías. Y yo vi las fotos que tenemos que tener los nombres de todo. Ese es Doc, ese es Sleepy, Doc and Sneezy. ¿Y qué hace uno con todo lo que saca del túnel? Ponemos una vía y lo tiramos al arroyo. Va a ir al océano de todas formas. Mientras tanto, en la parte norte, también comenzaron en la parte sur de Mission Canyon y fueron hasta el río Santa Inés. Y empezaron a construir de la parte norte, del otro lado. Y no era fácil porque tenían que cruzar el río 31 veces. Y esto era una típica tarde de un hombre que llevaba provisiones a la parte norte. Y el portal norte era problemático porque también llegaban a acumulaciones de gas que pudría a las vigas, porque las vías no durarían, se pudrían tan rápido. Un hombre se murió de asfixia, otro hombre casi se murió. Su mujer lo sacó a la fuerza. Y eventualmente tanta agua entraba porque la parte norte estaba yendo cuesta abajo. Así que toda el agua iba cuesta abajo y se acumulaba. Había tanta agua que no podían hacer que las bombas sacaran todo el agua. Así que tuvieron que parar por un tiempo. Y finalmente, en diciembre de 1912, ocho años y medio luego de comenzar, lograron llegar al otro lado. Un minero estaba excavando y su taladro pasó al otro lado y creyó que vio luz y sintió el aire pasar por ese agujero. Y la gente de Santa Barbara se ve muy feliz y finalmente el túnel se terminó de construir. Piensen que estos hombres estaban yendo ciegos de un lado para el otro, pero hicieron un muy buen trabajo de encontrar el otro lado y encontrarse. Y tuvieron que, en ese entonces, construir la represa. Ahora, toma más o menos una hora y media de que los materiales lleguen. Hay cuatro carritos y ponen todo lo que necesitaban en eso para construir la represa de Gibraltar. Excepto por una cosa, la dinamita. Ellos no querían pasar la dinamita a través del túnel por si explotaba. El túnel era muy caro, costó 600.000 dólares, 400.000 dólares por encima del presupuesto que esperaban. Así que costó 600.000 dólares y no lo querían perder. Era más barato contratar un par de personas, cargar y cargar la dinamita, caminando por encima de la montaña hacia el lado de Santa Inés. En 1920 la represa se terminó y comenzó a llenarse. Sin embargo, la ciudad de Santa Bárbara se había triplicado, la población se triplicó desde que comenzó el proyecto en 1904. Así que una vez más había presión en estos recursos de agua y en 1925 había tanto que estaba por la mitad de su capacidad. Y tuvieron que agregar más acres por encima del límite que ya tenían anteriormente. Yo pensé que estaba viendo a la presa. Oh, ya me acordé. Esta es una buena idea. Lo que voy a hacer es que vamos a ir a la presa Gibraltar. En 1950 es la fecha en que querían añadir todo el agua que quisieran y empezaron a construir la tubería en el río de Santa Inés, en el área de Goleta. Y este túnel, no estoy seguro por qué trabaja de esa manera, pero esa es una de esas cosas. Es más o menos por donde está la colina Road. Y este es el túnel que están haciendo y tuvieron el mismo problema. Había gases, estaba muy caliente y tenían algunos de los carros para que se fuera al túnel. Y los muchachos estaban sentados ahí porque estaba muy caliente y luego se salían para refrescarse en sus autos. Y estábamos tratando de encontrarlo porque es una gran historia de cómo lo construyeron. Esto es en el túnel de misión. El túnel tomó más tiempo de construirse que la presa. El lago Cachuma se terminó en 1958 y Santa Bábara tenía toda esa agua, tenía varios pozos. Y nuevamente la población nuevamente se duplicó y a partir de 1958. Los votantes a un punto en 1969 votaron porque el agua fuera del estado y continuó el crecimiento de la población. Y el agua era algo muy rico que estaba excediendo de lo que verdaderamente se podía hacer. El agua del estado no era un recurso dependiente de otras ciudades que querían también el agua. Y no sabíamos cuáles iban a ser los futuros hoyos y tenían que regresar. Y tenemos que ver con los recursos que tenemos alrededor de nosotros. No creo que fuera irracional, pero finalmente teníamos que vivir con el agua de abastecimiento. Y eso es lo que concluye esa parte de esta historia. Pero hay un poquito más. Cuando vamos a la vereda del lado oeste, ustedes pueden oler el azufre. Y este es un túnel que fue construido. Y se puede ver la fecha de construcción. Este es el acueducto que se expandió por el área de los olivos. Y que aquí está el acueducto y está conectado atravesando la calle. Aquí pueden observarlo. Y más o menos con el año de... Solamente por divertirme. Yo no voy a decirles el lugar donde está esta caja. Solamente les puedo decir que es en el área de Santa Inés. Y en diciembre del 2009, varios caballeros tuvieron la oportunidad de abrir esta caja. Tenemos ingenieros, Matt Sánchez, Cameron, nuestro presentador. Él no fue al túnel con nosotros. Y los ingenieros observan el túnel para ver si se ha reducido o se ha expandido. Y ver que las cosas estén bien. Como persona civil, siempre he querido ir a este túnel. Y tengo algunos amigos que tienen jerarquías altas. Y normalmente se quieren permanecer anónimos. Y por supuesto que va a permanecer anónimo. Entonces tuve la oportunidad de ir con estos caballeros. Lo primero que observé es que había una flecha. De esa manera sabíamos hacia qué dirección íbamos a ir. Y luego viendo el túnel, empezaron a tomar fotografías. Y eso es lo que vemos. Si habían visto el negro, esto es negro. No había otro lugar donde ir. Teníamos nuestros cascos y teníamos las linternas en ellos. Los colores estaban interesantes. Esta es la primera parte que tuvimos que ir. ¿Cuáles son esos tubos que tienen que ir ahí? Hay una compresión. Vamos a romperlos. ¿Qué es lo que va a pasar? Y tuvimos que adaptarnos a las circunstancias del túnel. Y qué bueno que tenía un buen entrenador. Y también era muy bueno que tuviéramos los cascos. Porque cuando ellos hicieron la construcción y añadieron el cemento. Aquí podíamos ver el centro. Y teníamos que agacharnos lo más que pudiéramos. Porque nuestra cabeza se estaba topando. Y estaba muy contento de tener el casco. Hay vida en el túnel. Hay algunos peces. Hay anacondas. Yo le dije a mi hermana que había un escorpión de agua que penetra en los zapatos y puede arrancar los pies. Pero es la vida del túnel. Y hay agua ahí. Estos son algunos de los aisladores. Y hay otros equipos de alumbramiento. Hay rocas de diferentes colores. Y cuando vemos la sección de color. Y hay diferentes capas. Y luego hay secciones como esta. Que hay mucho lugar para caminar. Y tenemos que al caminar. Estamos splash, 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 splash. Alpicando. Y tenemos las diferentes. No sé cómo se llama. ¿Cómo se llama? No es un químico. Todas esas cosas diferentes. Es increíble todo lo que sea. Parece algo. Esta sección aquí. Es muy interesante porque hay diferentes climas. A veces hay secciones calientes y esta parece que es una pastelería, que es el betún instalado en las piedras. Hay mucha lluvia que estaba cayendo. Hay mucha agua que se transfiltra por el túnel. Algunas de las piezas de madera están ahí. Hay vigas, hay residuos. Parece que es un pastel de novia. Tienen diferentes colores, diferentes materias. Ahí está Camerón que trata de pasar en otra parte. Yo tuve que gatear y caminar y continuar adelante. Estaban en unas partes muy estrechas. Además, hicimos un viaje al túnel, pero era un poco raro porque estaban fuera de orden y con figuras irregulares. Y del otro lado de este hoyo iba de un lado a otro. Y había un túnel más adelante. Y cuando ya estaba pensando en mi historia del túnel, él tenía un área que parecía como una cueva. Y íbamos a ir alrededor. Y gastaron mucho dinero para poder pasar por esta área en el área norte. Y hay como un codo en esta sección. Hay todo tipo de cosas en el piso. Hay algunas botellas viejas. Y finalmente vimos la luz que quiere decir el final del túnel. Y no es que ibas a entrar. Lo teníamos que seguirlo. Y luego también recordé lo que me habían dicho. Utiliza los papatos más viejos que tengas. Porque ellos tal parece que absorben todo lo que hay ahí. Y luego tenemos el final de la presentación. Y esto es Buscando el agua en Santa Bárbara. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por el departamento por permitirme estar.